Desde que el Estado obtuvo la autonomía técnica para entregar las plazas federales de la Secretaría de Salud, eso, en 1996, hay químicos con más de 25 años de antigüedad que no han podido ascender y ganar mejores salarios. Por lo anterior, la Coordinación Estatal del Movimiento de Químicos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, encabezado por Carla Verónica Mendoza Barrera, se manifestaron afuera de las oficinas centrales de la dependencia, situadas en la avenida Enrique Ramírez Miguel, para pedir conversiones de códigos y así ganar más dinero por su trabajo. En entrevista, la líder de Michoacán explicó que están en el Movimiento 35 Químicos, quienes tienen un año y medio en espera de la resolución de su petición, por lo cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo instruyó a la Secretaría de Salud, Diana Carpio, y esta a su vez le pidió a la Secretaría Administrativa, Elizabeth Medina, que respondiera a la solicitud. En ese sentido, Mendoza Barrera acusó a la funcionaria asignada de no contestar y hasta bloquearlos en su número celular, de ahí la iniciativa de la manifestación, la cual no llegó a afectar las labores de los trabajadores del edificio. Los químicos técnicos ganan quincenalmente 7 mil pesos y los químicos analistas 14 mil, ya con todas las prestaciones, es decir, que los quejosos pretenden tener un salario mensual de 28, ya que alegan tener las mismas obligaciones. Cabe mencionar que por la ley deben abrirse las convocatorias para las conversiones, pero dado a que el Estado tiene la autonomía de entregar las bases federales, solamente han podido acceder los recomendados y favoritos del gobierno, mencionó la dirigente. Carla Yala, respuesta.